Llega tu recuerdo un papelito de Amelie Que se quema la sopa y sus cenizas Todos el misterio de la diente queda en mí Y perfuma mi alma con su brisa ¿Cuánto tiempo más voy a esperar? Que tus ojos vuelvan a mirarte Este corazón desesperado no da más Se partió cuando dijiste ya Aún estoy perdido caminando en la cornisa de esta vida Que me está tratando mal Los remordimientos me castigan Van abriendo las heridas Pero dejan de sacar Basta para mí Ya no hay rebelde o pa' morar Esta angustia de mi soledad Me dijiste triste que yo no podía más Que tu cielo estaba en otro lado Me fuiste corriendo y yo me quedé acá Mirando el techo derrumbado Si algún día decidí volver Pienso que quizá te esté esperando Y si no volvés Entonces solo encenderé Papelitos para recordar Y ahora estoy perdido caminando en la cornisa de esta vida ¿Dónde está tratando mal? Los remordimientos me castigan Van abriendo las heridas Que no dejan de sangrar Basta para mí Ya no hay remedio pa' curar Esta angustia de mi soledad Este corazón desesperado no va más Se partió cuando dijiste chao